Para poder hacer una evaluación de riesgo amplia, los países utilizan la información oficial que se canaliza a través del reglamento interno, a través de la información del reglamento sanitario internacional. También utilizamos otras fuentes de información confiables y también buscamos información publicada en los medios, así como también información de los países vecinos para analizar cuáles son las tendencias y la situación, especialmente en las áreas fronterizas. Entonces, con base en todo esto, hemos analizado la situación y podemos, podemos entonces saber lo que está ocurriendo dentro del país. Hay discrepancias entre los informes oficiales y otras fuentes de información, pero aún considerando los informes oficiales, podemos ver un aumento en el número de casos en la última semana. Es una tendencia que ha estado ocurriendo desde hace algunos días. En este sentido, hemos estado trabajando con el gobierno de Nicaragua y con otros socios y nuestras recomendaciones se están llevando a cabo, se están ejecutando en varias áreas. No solamente por parte del gobierno, no solamente por parte del gobierno, sino también otros socios, como ya he mencionado. Pensamos que este proceso ayudará a Nicaragua a controlar la pandemia de mejor manera. Y entonces hacemos énfasis en que se detecten los casos, en que haya vigilancia y monitoreo de los casos y también rastreo de contactos y que se lleven a cabo las medidas de salud pública, como el distanciamiento físico y también vacunar a los grupos prioritarios. Toda esa información debe ponerse a disposición de la población general para que tomen las medidas apropiadas. Y también es necesario que la comunidad internacional siga apoyando a Nicaragua con donaciones de vacunas u otros medios que puedan apoyar a la población nicaragüense. Es un trabajo conjunto y esperamos que este trabajo sea mejor a medida que seguimos avanzando. Todavía se está en negociación con el gobierno de India para que el Cero Instituto de India pueda cumplir con sus contratos, los contratos que tiene con el mecanismo COVAX. El Cero Instituto de India se ha comprometido a enviar alrededor de 1.000 millones de dosis para el mecanismo COVAX porque es un gran productor. Pero con la situación que pasa ahora en India, el gobierno todavía no está autorizando el envío de dosis de este productor. Hay una negociación de alto nivel que está el director general de la OMS y otros que están en negociación con el gobierno de India para intentar un acuerdo que India pueda autorizar una parte de la producción ser enviado para el mecanismo COVAX y otra parte se queda en el país para las necesidades que tiene el propio país de vacunar su población. Eso puede incidir en todo el mundo, incluso en la región de América Latina y del Caribe, porque hay tres países de la región, Haití, Nicaragua y Bolivia, que tiene dosis que están previstas para llegar hasta el final de mayo de este productor de Cero Instituto de India y también para todos los otros países puede haber algunas implicaciones porque se va a reducir la oferta de vacunas por COVAX durante el mes de mayo y junio. Entonces es muy importante esta negociación de buscar un acuerdo para que Cero Instituto pueda entregar vacunas al gobierno de India, pero también cumplir con los contratos que tienen con el mecanismo COVAX.